Muy buenas gente, la temporada 3 de las perrerías de Mike al fin se ha estrenado, pero lo que muchos no saben es que Mike tenía planeado que esta temporada en vez de desarrollar personajes se enfocara más en la creación de Mike y Aquela y su escape del laboratorio. Durante el transcurso de la segunda temporada, Mike hizo esta aclaración ya que el inicio de la trilogía de Mike Chiquito nos dejó con muchas dudas, como por ejemplo, para que fue creado Mike como Mike conoció a Robin, y también de donde salió la mítica corona de Trorino, y aunque todo esto pueda llegar a sonar muy interesante, lamento decirles que la idea fue descartada, por lo menos en esta tercera temporada, ya que en la lista de episodios no hay ni rastro de esto, pero la pregunta es, a que se debe este gran cambio, y la respuesta es más simple de lo que parece, esto se debe a que Mike quiso escuchar lo que quería el fandom, las perrerías de Mike desde a mitades de la temporada 2, tuvo una gran baja de apoyo, por lo que Casmi, la admin de Minecraft Fans, pregunto que es lo que quería ver el fandom en la serie, se podría decir que para esos momentos, ni el mismo Mike sabía que haría exactamente con la serie, el click que les acabo de poner, lo saque de un blog de Mike, que salió antes del final de la segunda temporada, por lo que tuvo mucho tiempo para plantearse la idea inicial de la tercera temporada, pero bueno, para los que aún tengan ganas de conocer más del pasado de Mike están de suerte, ya que pronto se lanzará su próximo libro, Mike Crack y la venganza del rey slime, que es muy seguro que contenga detalles del pasado de Mike, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que haya gustado, si es así recuerda dejar tu like y suscribirte, chao. ¡Gracias!